¿Te estás planteando comprarte una consola portátil PC Gaming? ¿Eres de estas personas que quieres la potencia bruta en tus manos? Pues quédate en este vídeo porque te voy a traer cuáles son las candidatas que te puedes comprar a día de hoy. Eso sí, prepara los billetes porque no son precisamente baratas. Y es que la evolución que estamos teniendo a día de hoy dentro de la tecnología es increíble. Hace cinco años no podíamos hacer ciertas cosas que podemos hacer hoy. Sin ir más lejos, hace poco se cumplieron siete años del lanzamiento de la Nintendo Switch que un poco fue la revolución dentro del mercado de los videojuegos. Una consola híbrida que podías jugar en sobremesa y tanto llevártela a la calle. Años después tuvimos el lanzamiento de otra consola que imitaba esto. Más o menos, pero dentro del mundo del PC. Es decir, llevaba esto un paso más allá y obviamente estamos hablando de la Steam Deck. A día de hoy el mercado se ha ampliado bastante y las marcas se están centrando mucho en esto. Ofrecerte potencia bruta en tus manos. Una consola que te la puedas llevar a todos lados y que te sirva absolutamente para todo. En el día de hoy te voy a traer cuáles son las consolas más candidatas o más idóneas para cada público y cada persona. Y obviamente si he hablado de Steam Deck, pues es que es la primera con la cual tengo que introducir. Ya que Steam Deck fue la primera que tuvimos y la verdad es que es la más barata. También partiendo de esa base. Recordar que actualmente dentro de la gama de Steam, dentro de la gama de Valve, tenemos dos tipos de consolas diferentes. La Steam Deck original y luego la Steam Deck OLED. La Steam Deck original con una pantalla LCD es la más económica que tenemos actualmente. De hecho, la página de Valve, la página de Steam, te la vende por 369€ precio base. Teniendo en cuenta que ahí vas a tener 64GB de memoria. Sí, es cierto que es la mejor consola bajo mi punto de vista calidad-precio a día de hoy. Ya que por simplemente 350€ o un poco más de lo que te vale una Nintendo Switch, vas a poder tener emulación y vas a poder tener básicamente todo. Sí, es cierto que es la consola menos potente de todas. Y bueno, por así decirlo, de peor calidad. Aunque dentro de lo premium es una gran gran consola. Yo soy una consola que recomiendo mucho, sobre todo para personas que quieran centrarse en emular videojuegos. ¿Por qué? Bueno, porque monta el sistema de Linux hecho por Valve específico. Además, tener una cantidad de actualizaciones increíble. Y pues bueno, la mezcla entre hardware y software, la verdad es que va muy 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 de la mano. Bueno, dentro de la Steam Deck, pues vas a poder jugar obviamente a videojuegos de Steam, pero tanto de emulación. Todo lo que te dé la gana y todo lo que entre dentro de tu imaginación. Recordaros que os he traído aquí en el canal un vídeo hablando de la emulación precisamente en la Steam Deck. La Steam Deck además, pues bueno, sí es cierto que es a nivel de hardware la peor de todas. Ya que monta un Wi-Fi, por ejemplo, un Wi-Fi 5, atrasado respecto a las demás. Y viene con un procesador de AMD que la verdad es el procesador, pues bueno, más normalito dentro del mercado de lo que tenemos aquí. Con una RAM de 16 GB, montar tres tipos de almacenamiento diferentes. Desde los 64 hasta los 512. También tienes la posibilidad de ampliar la memoria con una micro SD. Después, dentro de la gama de Steam, tienes la Steam Deck o LED, que ya subimos precio hasta los 569 y te puedes ir hasta los 679. Si es cierto que la Steam Deck o LED ya, como su propio nombre indica, cambia lo que es la pantalla. Te viene con una pantalla OLED, la cual, pues bueno, vas a tener, uno, un mejor rendimiento de batería, algo importante dentro de estas consolas porque gastan mucha batería, y luego vas a tener mejoras. Por lo demás, aparte de la mejora de la pantalla, el chip y el rendimiento de la consola es el mismo. Si es cierto que esta se te puede ir ya hasta los 679 euros, si lo que te interesa es tener un Dera de memoria. Después, pasando al siguiente rango, tenemos una consola, otra también que tengo a día de hoy, que también os he hablado, tenéis análisis y comparación en el canal. Estamos hablando de la Asur Rock Alley. Sinceramente, para mí es, después de la bajada de precio que ha tenido, la mejor opción que puedes comprar a día de hoy. Uno por potencia, dos por ergonomía y tres por tamaño, porque después de aquí vamos a pasar a monstruos, ¿vale? Literalmente que son consolas que bajo mi punto de vista, si ya la Asur Rock Alley no me parece una consola que sea portátil, lo que viene después va a ser tremendo. Por potencia bruta, monta un AMD Ryzen Z1 Extreme, aunque tienes dos modelos dentro de Asur Rock Alley, la Extreme y el Z1. El Z1, olvídate, no vale ni para tomar por culo, con lo cual, céntrate en el AMD Ryzen Z1 Extreme, que también lo monta, por ejemplo, la Lenovo Go, que ya hablaré de ella aquí también. Bajo mi punto de vista, es un consolón que viene equipado ya con Windows 11, y además si la compras, también te va a ir equipado con el Xbox Game Pass. Si es cierto que el precio ya partimos de los 600 euros. Ojo, cuidado, que esta consola cuando se habla del mercado valía 800 lereles, ¿vale? Ha bajado 200 euros. Añadiría más que tiene una pantalla Full HD de 120 Hz, es una maravilla. Y cuenta con bastantes actualizaciones, ya que el Fireware lo están actualizando bastante, algo que en su momento se dudaba de que Asus iba a tener soporte hacia esta consola, y a día de hoy sí la está teniendo. Si queréis saber más acerca de la Asus Rock Alive, pues hombre, os recomiendo que os paséis por el canal, porque hago un análisis bastante extenso acerca de la consola. Si lo que te interesa son los juegos de puro rendimiento, y no tienes solo Steam, sino que tienes más catálogo y no te interesa tanto la emulación, la Asus Rock Alive, bajo mi punto de vista, es la mejor opción posible. Después de ahí pasamos a la One X Player 2 Pro. Aquí ya las cosas se ponen mucho más interesantes. ¿Por qué digo esto? Porque tienes un pedazo de bicho en tus manos. Partiendo de que ya empiezas con una capacidad de memoria de 1TB hasta los 2TB, con 32GB de RAM, que es dobla la capacidad de RAM de la Asus Rock Alive y de la Steam de Colette. La One X Player 2 Pro monta un AMD Ryzen 7, ¿vale? 7840. Es un procesador en el cual ya se van a centrar todo este tipo de consolas y van montando este procesador. Si es cierto que la MSI tampoco monta este procesador, monta otro tipo de procesador que es el Intel. Precisamente, rivalidad pura. La One X Player, si es cierto que no es tan conocida a nivel de nombre, pero es un pedazo de bicho. También tienes la posibilidad de hacerte como la Nintendo Switch. Te llevas los Joy-Cons, por así decirlo, y puedes jugar de forma portátil. La One X Player te lo vende también como que tienes la posibilidad de tener un 3 en 1. Tienes una tableta, un pequeño laptop y una consola gaming. También monta un Windows 11, con lo cual es parecido a la Asus Rock Alive, pero solo con mayor potencia bruta. La diferencia es que el precio también aumenta, parte ya de los 800€, pero bueno, en sí era el mismo precio que tenía la Asus Rock Alive. En cuanto a ergonomía, puede ser un poco más ergonómica o no, depende de la persona que seas o depende de lo que te guste. Pero sí es verdad que es mucho más pesada y pues hombre, tiene una pantalla mucho más grande. Ya son 8,4 pulgadas, si no me equivoco. ¿Para qué tipo de persona puede ser esto, hombre? Primero, para que tengas un buen bolsillo, porque te vas a gastar 800€ en una máquina. Y sí es cierto que es una consola, como llamo yo, más portable. Es decir, no es una consola portátil. Añadir además dentro de One X Player, pues tienes otra variedad de consolas, ¿vale? Como puede ser la One X Fly de 7 pulgadas, la One X Player Mini Pro de otras 7 pulgadas. Y ya si quieres ir a tope, pues tienes la One X Player X1. Pero bueno, a día de hoy vamos a hablar más de la One X Player 2 Pro. Rivalizando con esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene también el mismo sistema de Joy-Cons, por así decirlo. Tenemos la Lenovo Legion Go. Otro pedazo de bicho que vas a tener en tus manos. En este caso, la Lenovo Legion Go multa el mismo procesador que tiene la Sur Rockalike. Que es el AMD Ryzen Z1 Extreme. También va con Windows 11 y tiene una pantalla de 8,4 pulgadas también. Un pedazo de bicho. Añadir que tanto la Sur Rockalike como la Lenovo Legion Go te vienen con la posibilidad de 3 meses gratis de Xbox Game Pass y una compatibilidad muy bestia con Xbox Game Pass. Además tienes la posibilidad también de jugar a distancia con tu Xbox Series X, que eso siempre es un puntazo. En cuanto a la pantalla también, bueno, miento. Son 8,4 no, son 8,8. Vale, perdonadme. Que es además HD Plus. Y tienes una frecuencia de hasta 144 Hz de tasa de refresco, que me ha perdonado una brutalidad. Con una pantalla táctil. Es un pedazo de bicho muy, muy recomendable. Vale, esta consola también la podéis tener disponible. Además, si no me equivoco, la venden en PC Componentes. La podéis encontrar en Game y la podéis encontrar en la página de Lenovo. Es decir, no es una consola complicada de comprar. Mientras que, por ejemplo, la One X Player 2 Pro puede ser un poco más complicado. Vale, porque al final he visto solo que está disponible en Amazon y tampoco está disponible en muchos otros sitios. La particularidad que tiene la Lenovo Legion Go es que tenemos dentro de uno de los Joy-Con, por así decirlo, mandos, como queráis llamarlo. Tienes la opción de usarlos por separado y como un propio joystick en el cual, pues bueno, lo puedes posicionar y puedes jugar de otra forma. Bueno, ellos lo llaman controladores True Strike. Vale, pero bueno, vamos a llamarles Joy-Con porque creo que al final es mucho más cómodo para el público. En este caso montaría también un Wi-Fi 6E, lo cual es un detalle, la verdad. Y en este caso te incluiría también un maletín de transporte que hay veces que, bueno, pues estas consolas no lo incluyen y es un detalle. Después pasamos a otra de las grandes competidoras que tenemos dentro en el mercado, aunque esta todavía no ha salido al mercado. Es decir, no está a la venta a día de hoy, que sería la MSI Cloud A1M. Vale, consola que es la única que monta el procesador Intel Core Ultra 7, ¿vale? El resto ninguna más monta un procesador de Intel, si es cierto que también viene equipado con un Windows 11 y pues bueno, prometen una experiencia de juego brutal, con una ergonomía y con una comunidad bastante buena. Va a venir también con estos Quick Sitems, ¿vale? Que son pues igual que lo monta la Super Rock Alive o igual que la monta la Lenovo, que para que la experiencia gaming sea un poco más cómoda y no sea Windows 11 puro, va a venir con un propio launcher que te lanzan y de ahí puedes ir controlando lo que es la consola. Esto también lo tenemos en la Super Rock Alive, repito, y también lo tenemos en la Lenovo Legion Go. Una consola que promete que va a tener el 50% más de batería que los rivales, eso obviamente todavía no se puede decir, y que va a ir con una pantalla de 120 Hz, que la verdad, pues hombre, se agradece. Y va a montar, pues bueno, unos joystick que son pues como ellos venden de libres de drift, que es uno de los programas que suelen tener algunas de estas consolas. A día de hoy tampoco se puede hablar mucho más de esta consola porque todavía no sale el mercado, si es verdad que si estás interesado la puedes comprar en el game y la puedes comprar en PC componentes por unos 800 euros, 800, 879, casi 900 euros, si es cierto que nos vamos a una gama más alta de precio. Pero la última consola de la cual voy a hablar aquí es la Aya Neo-kun, ¿vale? Una consola que se va a los 1.300 euros, una auténtica barbaridad. Otro bicho, ¿vale? De 8,4 pulgadas de pantalla, una pantalla IPS, prometen ellos una batería de larga duración y monta un AMD Ryzen 7. Como ya he dicho, el AMD Ryzen es también otro de los procesores que se instaura más en este tipo de consolas. Una consola que, bueno, viene con 4G compatible, viene con también joystick anti-drifting, viene con una pantalla de 8,4 pulgadas. Y también incluye un touchpad de inteligencia pura, como ellos lo dicen, el cual te vas a poder ir por el menú de Windows 11, que es lo que monta también un Windows 11. Se posiciona como una de las consolas más potentes dentro del mercado y la puedes encontrar también, al menos aquí en España, en PC componentes por unos 1.300 euros. Sí es cierto que, bueno, todas estas consolas son bastante caras, pero si tienes un bolsillo más ajustado, te recomiendo la Steam Deck o la Steam Deck OLED. Además, bueno, si tu biblioteca de videojuegos se basa sobre todo en Steam, es una opción muy, muy, muy buena. Si, por otro lado, tienes más juegos aparte de los juegos de Steam, no te gusta el sistema de Valve y quieres entrar en otro tipo de juegos y, pues, te puedes ajustar un poco más el precio. Te recomiendo que te adquieras o que te compres una subroca-like. Pero si lo que quieres es pura potencia bruta, tampoco te quieres llevar la consola a ningún sitio y quieres, pues, bueno, una experiencia de usuario tremenda, pues, hombre, ya te puedes ir a por otro tipo de consolas, como puede ser la Lenovo y Logion Go, la One X Player 2 Pro o la MSI. Consolas que a día de hoy, al menos la MSI, todavía no ha salido al mercado. Si es cierto que, si quieres, pues, encontrarla de forma fácil y un poco más de fidelidad dentro del mercado y te da cosa la One X Player 2, pues, hombre, te puedes lanzar siempre a por otro lado, la Lenovo o la Legion Go, que a día de hoy, pues, es mucho más fácil de comprar. Si no tienes problema de precio, no tienes problemas económicos y te gusta tener lo mejor de lo mejor de lo mejor y no te importa gastarte 1.300€, pues, siempre tienes la Aya Neo Cool. Bueno, sí es cierto que dentro de esta gama de consolas hay que tener en cuenta siempre el tema de actualizaciones de software y cuidado porque los de Aya Neo no suelen ser partidarios de ello. Entonces, en este sentido, yo me centraría más, sobre todo, en la Steam Deck o en la Surroca Light, que sí que está presentando bastantes actualizaciones y, aunque también he de decir que la Lenovo o la Legion Go también. Veremos si MSI lo va a hacer, pero bueno, dentro de este gran mercado hay una variedad tremenda y cada vez hay una mayor competencia. Espero que este vídeo te haya ayudado para saber qué consola te podías comprar o cuál tienes en mente y que ya sabes, si te gusta el contenido, si te gusta el canal, te puedes suscribir, que es totalmente gratuito. Pero, lo más importante, disfruta. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!